Bueno, aquí estoy con Michelle, que es una paciente que justamente mañana se va a hacer un procedimiento. Se va a hacer un breast lead y un topito y además un implante de seno. Hola Michelle, bueno, cuéntame, bueno, por qué te vas a hacer la cirugía y qué es lo que te ha llevado a elegir a My Cosmetic Surgery. Buenas tardes. Rebajé un montón, como 100 libras más o menos, llevo ya 3 años así. Y una compañera mía de la iglesia me recomendó este médico porque otras personas habían venido y ya empecé a llamar, me comunicó con Marisela y el staff de aquí muy amable. Me gustó mucho, fue muy atenta y empecé a venir y le dije lo que quería, un aumento de seno porque pues como rebajé tanto y un tummy tuck para reducir todo ese exceso que tengo de pierna. Porque no es más que un levantamiento, porque como ella ha bajado mucho de peso, por supuesto todo se pone más flácido, la piel empieza a caer, a redundar, que es como se dice exactamente. Y entonces hay momentos en que uno se puede hacer una lipo, pero hay momentos en que no se puede hacer una lipo y necesita un tomitón porque esa piel hay que cortarla. Y en el caso de los senos igual. Pero ella se va a poner un implante, o sea que va a quedar de lo mejor, va a quedar perfecta. Y quisiera que me dijeras, Michelle, cuál es la impresión que has tenido en general de nuestra clínica, de la atención que han tenido contigo. Muy bella, hermosa, la gente preciosa. Muy atenta, muy amable. Me gusta el ambiente, bello el lugar. Bien bonito. Estoy muy agradecida, muy contenta. Y si usted tuviera alguna amiga, un familiar que quisiera operarse, hacerse cualquier procedimiento cosmético. Los traigo yo directamente. Pues usted no pierda la oportunidad y haga como Michelle. Llámenos al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgeon. 305-264-9636.